Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial. Este es su reportero Mario Guevara, como siempre dándole noticias, información de muchísimo interés para nuestra comunidad. Y pues hay mucho de qué hablar, sabemos de que los casos de coronavirus se han disparado, sabemos de que en los últimos días ha habido récord en cuanto a muertes, y pues bueno, toca cuidarnos, toca tomar las medidas de precaución cada uno para mantener nuestra familia a salvo. Y pues también quería hablarles en esta oportunidad de mi crónica de hoy, una historia muy triste, una historia muy lamentable, que da mucho que hablar. Estoy aquí en la cárcel del condado de Guinet. Estas rejas, este tipo de centros, son exactamente en donde debería de estar toda aquella persona pervertida que abusa de sus seres queridos, especialmente de niños de menores de edad. Tal es el caso, nota, de un hombre de origen hispano que fue arrestado, ya está tras las rejas. Este hombre está acusado de haber abusado de su hijastra de 13 años. Resulta ser que la mamá de la niña está separada con el papá, el papá tiene la custodia de la niña, de la menor, y resulta ser que la niña llegó a visitar a la familia, a su mamá, y estuvo ahí un par de días. ¿Y qué es lo que logró con eso? Que el padrastro la abusara. La violó, la niña lo reportó. Cuando las autoridades empezaron a investigar, pues de una vez, ¿verdad?, la pareja lastimosamente se dio la fuga. Ellos se dieron cuenta y huyeron antes de que la policía los interrogara. Y cuando digo la pareja es porque esta mujer, la mamá de la niña, prefirió al hombre, lo encubrió, encubrió lo que hizo, y decidió irse a huir con él. Le creyó, no sé, pero le creyó el cuento, no sé. Solo ellos saben, pero en realidad se fue con él. Los capturaron allá en Indio, en una casa en Indio, California. Allá los capturaron tras dos meses, dos meses huyendo de la justicia. Y alguien, pues, se conmovió de la historia, le puso el dedo, lo delataron. Y estos sujetos, los dos, tanto el hombre como la mujer, fueron arrestados, ¿no? Ellos ya los trasladaron para acá, para la Carolina del Norte también, ya que el caso sucedió ahí. Y justamente la historia de esto, la crónica de hoy, la exponemos porque, sin duda alguna, este caso les aseguro que no es exclusivo. Hay muchísimas historias similares, muchísimas historias que están en silencio. Niños y niñas que tal vez están siendo abusados por un tío, un primo, un hermano, e incluso está por el mismo papá. Y las personas, las víctimas deciden callar, ¿por qué? Porque su mamá no les va a creer. Es difícil, es incomprensible saber que una madre va a optar por creerle a un tercero que a sus propios hijos, que a su propia sangre. Pero son casos que vemos a diario. Y quería comentarles esta historia porque aquí en Georgia también han ocurrido tantos casos los últimos días, apenas la semana pasada, les expusimos el caso de una mujer estadounidense que igual, el padrastro le violó a su niña de 14 años, se la violó y se dio a la fuga. Dicen que por allá está en México, ¿no? Ahora lo está buscando ella por cielo y tierra, ¿verdad? Pero la mujer no tiene los recursos para seguir con esta pesquisa. Y lo más triste es que posiblemente la violación quede impune. Es horrible que este tipo de casos sucedan. Pero es importante que los toquemos porque muchas veces nosotros como padres callamos. Y de eso quería comentarles en este día. Les recuerdo, ¿verdad? Casos de coronavirus están a la orden del día. Están altísimos. Muchísima muerte. Mucha muerte. Se ha roto récord, de hecho, en los últimos días aquí en Estados Unidos. Y lastimosamente, ¿no? La situación no va para mejor. Cuidémonos, cuidémonos, mi gente. Que Dios los bendiga. Cuidemos a nuestros hijos. Es muy importante. Cuidemos a nuestros niños. Tal vez, no tanto de la pandemia hoy en día. Sino hasta de los mismos abusadores sexuales. Que nunca faltan. Nunca están de más. Gracias, mi gente. Compartan este video, este Facebook Live. Hasta pronto. Soy su reporter y su amigo Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Gracias.